Sandra vive a metros de un basural que no la deja vivir tranquila. María Elena acusa a sus vecinos de fomentar la suciedad. Se abre la sesión. Muy buenas tardes, señora Sandra. ¿Cuál es su casa? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Mire, yo vengo aquí, he llegado, me he sentido la obligación de llegar aquí a demandar a mi vecina, que es la delegada del blog donde yo vivo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para que me ayude, me apoye a terminar con un basural que hay en la esquina de mi blog. Porque hay un basural enorme, hace como ya muchos años, cuatro, cinco años, que hay un basural al frente de mi casa, a metros, y al lado de mi casa. ¿Y tanto tiempo? ¿Cuatro, cinco años? Sí, es que hemos luchado, hemos ido al municipio, yo he ido a la gobernación, a todas partes. Pero esto es un basural informal, o sea, es un sitio real donde la gente vota cosas. Sí, van a tirar la basura de por ahí, de todos lados, van en el día, van en la noche, permanece, eso es un basura, no estamos ni un día limpio. ¿Empiezan a votar basura dos o tres y ya después todo? Empezó uno, antes no votaban, empezó uno y siguieron todo, pero ya esto es... ¿Y en algún minuto se ha limpiado ese sector? Mire, lo limpian, va el camión a limpiar, pero el camión está sacando la basura y están tirando la basura de nuevo la gente. No estamos ni una hora limpio, ahí ya estamos... ¿Y qué cree usted que habría que hacer? ¿Qué cree usted que sería lo que habría que hacer ahí? El alcalde tendría que, no sé, yo me imagino una reja buena. Cerrar. Cerrar, cerrar una reja. ¿Y cuánto mide ese sector más o menos? ¿Qué tan grande es ese sector? Cerrar, es el pedazo donde nosotros, donde los tiran la basura, deben ser unos 20 metros, más o menos 15, 20 metros, donde los tiran la basura. No será más, porque 15, 20 no es muy... Es que eso es una reja, están construyendo al frente, tienen cerrado, tenían reja, pero una reja de malla. Entonces, esa reja de malla, la cortaron un poco, sacaron un poco. Entonces, ahí los tiran la basura a nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, de que pongan una reja, una malla buena. Para que no vuelvan a entrar por ahí. Para que no tiren la basura. ¿Qué piensa usted, señora María Elena? Yo, mi vecina, no sé por qué me demanda a mí. Si yo no soy nadie, o sea, somos vecinas del mismo olón, no más. Pero la cosa es que no... ¿Usted es como representante de la Junta? Claro, ahora sí me pusieron como representante, porque soy la única que he andado por todas partes tratando de que termine con esa basura que tenemos ahí. ¿Eso andar por todas partes, qué significa? ¿Dónde hay? Mira, a la municipalidad, a hablar con la coordinación. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Que nosotros, por ser que estamos en Sector Rojo, somos cochinos, nosotros somos los que tenemos que sacar la basura. ¿Cómo Sector Rojo? Es que los tienen categorizados como la última, como campamento, una cosa así. ¿Qué comuna es? La Villa Padre Hurtado, Puente Alto. Puente Alto. Entonces, lo que pasa ahí, señorita, es que los tiran colchones, sillones. Todas las poblaciones de allá, de acá, de este otro lado, carretones, camiones, todos, hasta los de la feria, tiran todo ahí. ¿Por qué es un peladero que quedó? Porque están construyendo frente. Es largo, es muy grande el pedazo. Ya, no son 20 metros, como dicen. No, no son 20 metros. Es que hay una reja de madera y había una de donde se pasaba la vereda, que antes que cerraran ahí. Pero empezaron a sacar y cerraron con madera para que la gente la pasara para el otro lado. Y quedó un buen espacio. O sea, es mucho más grande que todo esto. Y todas las noches, el camión va dos veces en el día. A retirar cosas. A retirar los escombros. Esperan que el camión se vaya, vienen de la población de allá, de acá, de este otro lado. Pero qué rabia, porque entonces no es dejación de la municipalidad. Porque la municipalidad está limpiando, está retirando. Y la gente es la que está ensuciando. Pero no la gente del blog de ahí donde vivimos nosotros. La gente de todas partes. No, gente de todos lados. Se han pasado el dato que ahí pueden dejar basura. Pero la cosa es que ya es demasiado. Tiran animales muertos. Es un olor insoportable, estamos todos enfermos. Hay gente mayor de edad, hay gente anciana que no está postrada en las camas. Hay niños. La de ondelo, ratón. Entonces, cuando el camión va, ¿no retira todo? No. Porque si genera olor y descomposiciones, porque esa basura está ahí un buen rato. Los animales lo entierran. La máquina cuando va a sacar la basura, la máquina queda así. Porque es un tremendo hoyo que tienen ya donde lo llenan con todo lo que... O sea, nosotros estamos viviendo como casi en un campamento. Entonces, lo que le pedimos al señor alcalde es que, por favor, haga algo. O sea, por último, que cierre o haga plantación o haga áreas verdes por ambos lados. Porque lo están prácticamente viviendo como animales nosotros hoy. No tenemos apoyo de nadie. Nuestra periodista Silvana Barraza fue al lugar. Y me interesa mucho ver para que nos hagamos una idea de qué es lo que está pasando. El programa de Carmen Gloria Arroyo está a tu servicio. Por eso hemos llegado hasta la comuna de Puente Alto. Porque un grupo de vecinos denuncian que hace más de cuatro años que deben vivir rodeados de basura, escombros y hasta animales muertos. Porque algunas personas deciden venir a botar basura a una de las esquinas principales de la villa Padre Hurtado. Los residentes de estos blogs, que se encuentran a mi espalda, aseguran que este lugar se ha convertido en un verdadero basural clandestino. Y es que noche tras noche ven con impotencia cómo llegan vehículos, carretas y personas de otras villas a botar desperdicios y basuras tan insólitas como ataúdes. Este problema de la basura nosotros ya llevamos como tres años, cuatro años más o menos. Si ustedes se fijan, ya está el hoyo donde viene la excavadora a sacar la basura todos los días. De repente hay perros muertos. ¿Qué problema le ha traído el que haya este prototipo basural? Mucho, porque yo tengo nietas chicas de un año, las moscas, todo el tiempo del verano, los queridos, ratones, hasta arañas han llegado. ¿Aumentan las plagas, por ejemplo? Las plagas, sí, las garrapatas, todo. Así que es imposible vivir así. Yo estoy cansada de pelear con la gente porque vienen de ahí abajo a botar a la basura, vienen de esta otra población a botar a la basura. No hayamos qué hacer. Aparte que nosotros aquí estamos abandonados porque no tenemos juntos vecinos, no hay quien pelee por nosotros. Son cerca de las 11 de la mañana y les debo confesar que el olor es realmente insoportable en este lugar. Si bien nosotros pudimos averiguar que el municipio sí envía un camión para retirar estos desperdicios de forma bastante seguida, esta solución no está siendo efectiva para todos los vecinos que viven a menos de 6 metros de este lugar. ¿Pero es que se hagan un día, otro día amanece y se trae lleno de mugre? Claramente, esto es un problema grave que afecta a la salud y el estado de ánimo de los residentes. Especialmente afecta a niños y adultos mayores que se ven perjudicados por los malos olores, las infecciones y la suciedad que ustedes han podido ver. Tremendo. ¿Sabe que nosotros, yo estoy chata, estoy aburrida, yo estoy enferma? Me imagino. ¿Por qué? Estoy enferma. Ahí ahora hay hasta violaciones porque pasa en la reja, que está oscura ahí, con la noche. ¿Y la gente qué pasa? Hace su necesidad y llega a decir baja la pantalla. Hasta de baño la usa. Claro, llega ahí, no miran a nadie. Van en auto, gente de afuera, pasan los autos, las camionetas. ¿En algún minuto esto se ha calmado? ¿En algún minuto han logrado tener alguna solución que por lo menos haya resultado durante un tiempo? No, nada. Es peor. Cada día es peor. ¿Nunca han interpuesto una acción, una acción judicial, un recurso de protección? No, porque, mire, a mí no me gusta andar en eso, yo quería hablar con el alcalde. Nuestra asistente social, Carolina Faúndez, investigó este tema. Vamos a pedirle que se sume a esta conversación para que nos cuente qué resultados obtuvo. Carolina, cuenta, ¿cómo te fue? Mira, efectivamente, la responsabilidad del medio ambiente es responsabilidad de todos, tanto de las instituciones como de los vecinos y la población en conjunto. Es por eso que la Dirección del Medio Ambiente de la Municipalidad de Puente Alto tiene un servicio para la comunidad y un servicio para el retiro de escombros en este punto de la vía Padre Hurtado. Ellos intensificaron la medida de retiro de residuos y volumen dos veces al día, Carmen Gloria. Hoy día, además, licitaron máquinas que eran mucho mejores en calidad para también recoger la cantidad de basura que se va acumulando. En cierta medida, la municipalidad a esto, lo que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le solicita o es obligación de ellos hacer. ¿Se pudo dilucidar si ese sector, ese sitio, es privado o es público? Esa esquina está en un proceso de construcción, hay una sede vecinal que es pública, está la vía Padre Hurtado que ya tiene propietario y hay un sitio de reazo. Ellos no tienen contemplado hoy día, por ordenanza, ni por el plano regulador, modificar esa esquina. Pero, sin embargo, ellos quieren intensificar y ayudar a la comunidad, ayudar a los vecinos. Pero aquí hay responsabilidades, tal como tú lo mencionaste, Carmen Gloria, hay responsabilidades compartidas. Tanto de los vecinos de la vía Padre Hurtado como también, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Y ellos solicitan, la municipalidad, en este caso, el alcalde Germán Covina, en conjunto con todo su gabinete y la dirección del medioambiente, a los vecinos hacer las denuncias que correspondan. Ellos van a intensificar, ¿no es cierto?, el retiro de residuos, van a ayudar a la comunidad también a organizarse, pero las denuncias tienen que ser en fiscalía o, ¿no es cierto?, en carabineros. Las denuncias se refieren a si yo sé, efectivamente, que el señor nombre tanto, tanto, Ruth, tanto, está botando basura ahí, lo denuncia. Exacto, o yo veo un video, grabo un video, grabo al vecino. Las fotos en general me contaban a la gente de la dirección que no sirven mucho para hacer la denuncia efectiva. Sin embargo, un video del camión con la patente que está botando la basura es sumamente necesario para poder acreditar. Pulsar las multas, en el fondo. Pasar las multas y ellos, la municipalidad está comprometida a formar parte de esta denuncia y poder ayudar a los vecinos también a un poco mitigar que vaya más gente a botar basura. Eso es por una parte, Carmen Gloria, esa es la medida correctiva hoy día para poder solucionar este problema. Lo segundo es que los vecinos se tienen que organizar y hay un departamento de organizaciones comunitarias que depende de la municipalidad de Puente Alto y ellos están llamados a que ustedes se organicen. Se organicen, hay muchos proyectos a través del Serviu para utilización, ¿no es cierto?, de mejoras tanto externas como internas de los conjuntos o condominios. Eso se refiere a, por ejemplo, yo puedo averiguar que sería yo creo que lo fundamental aquí saber si ese sitio iría hacia donde botan basura es privado o es público. Porque si es público podría yo llegar a presentarle un proyecto al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la construcción de una plaza, de un jardín, de un área verde, de algo y postular a alguno de estos fondos para que se realice ese proyecto, ¿no? O sea, hoy día están todos los fondos disponibles para postular a estos mejoramientos tanto externos de la comunidad como internos también de los propios blocos o edificios. Y por ende, esa es una alternativa más viable, sabemos que es organizarse primero, no es tan a corto plazo. Pero acá tenemos a la representante de la Junta de Vecinos. Exacto, primero elegir su representante, segundo, coordinarse con todos los vecinos y elegir algún proyecto de fondo para postular, ¿no es cierto?, tanto con subvención municipal o como en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para hacer una plaza, un área verde, máquinas de ejercicio hoy día también están en las plazas. Por lo tanto, hay proyectos que se pueden postular y la gente se tiene que organizar. Y la responsabilidad es compartida tanto de las instituciones como de los vecinos. Si esto fuera un sitio de propiedad de un particular, se puede demandar a este particular para que sea, porque el Estado no puede llegar y cerrar un sitio que no es de su propiedad. Si esto pertenece a un particular, ese es el llamado a tener que cerrar ese sitio y a tener que tomar los resguardos necesarios. Y otra cosa que yo hablé con el alcalde para la basura de los departamentos, porque él le dio tarro de basura a todas las casas de Puente Alto y yo le pedí container para la basura de los departamentos, porque la basura de los departamentos la sacan y la descanan ahí. Carmen Gloria, también tenemos respuesta a eso, porque el alcalde Germán Codina nos recibió y también conversamos con él muy amablemente y nos dijo que también tiene contenedores disponibles para la Villa Padre Hurtado y que hay que organizarse para poder retirarlos, porque los contenedores van a ir asignados a un nombre, a una dirección y a un propietario en general. Entonces, el programa también hizo esa gestión y hoy día tenemos la disponibilidad... O sea, lo que falta parece que es que nos organicemos bien. Están los representantes que ustedes tienen, que es la señora, que se acerquen a la municipalidad a conversar y dicen, ¿cómo postulo para que le dé nuestro destino a este terreno? No, es que este terreno es particular. Ok, perfecto, comuníqueme o contácteme con el abogado para entonces iniciar acciones judiciales contra el dueño de este terreno, para que saque esa basura, cierre el lugar y deje de haber esto. ¿Qué quiero mis containers? Va a hablar con su representante para que su representante vaya a la municipalidad, haga las gestiones, llene formularios y todo lo demás que necesita para que los containers lleguen al departamento, porque reclamando desde la puerta de la casa no va a pasar nada. Ah, es que hace cuánto, como más de un año que te pidió los containers. Ah. Hace más de un año que pidió los containers. Pero acabo de explicar lo que pasa. Pero tiene que activar la directiva de la Junta de Vecinos. Sí, pero es que lo que pasa es que ahí no ha habido directiva. Es que tiene que haber, si no, no va a funcionar. Ahí en donde vivimos nosotros somos 48 casas, o sea, departamentos. Somos dos personas las que luchamos por ese basurado. Siempre pasa así y hay que organizarse y hacer. Y lo que pasa es que no hay hombres. ¿Y quién necesita mujeres para qué? ¿Y qué importa? Porque nadie los ayuda, po. Ay, pero señora, ¿hace rato que las mujeres podemos hacer de todo sola? Sí. Y nosotros ya estamos chatas y queremos vivir decente. Por lo mismo, haga algo. A ver, no, 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 no. La inercia a mí me molesta. O sea, no, no. O sea, todos quisiéramos que fuera el alcalde, el presidente o quien fuera a resolverle el problema a la casa a uno. Pero ahí vamos a morir en la espera. Uno tiene dos opciones. O se queda esperando que venga alguien o lo hace. Hay que hacerlo. Y aquí les estamos diciendo cómo hay que hacerlo. La dificultad de ustedes, la acaban de reconocer, es que son muchas personas, pero no tienen una organización. Y para entenderse con los organismos públicos, hay que hacerlo a través de una organización. A menos que yo esté pidiendo por algo personal, un beneficio personal para mí, porque ahí voy a ir a hablar con el caballero correspondiente. Entonces, si estoy postulando a una pensión asistencial de la municipalidad, no tengo que ir a través de mi representante, voy yo. Pero si estoy tratando de solucionar un problema que afecta a la comunidad, que es lo que está diciendo Carolina, tengo que actuar a través de los representantes de esa comunidad. Porque si no, y para que se entienda la lógica, si no podría pasar que va la señora Sandra y me dice, quiero container, pero que sean de dos metros. Y después, en dos días más, llega la señora María Elena y dice, no, 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 son muy grandes, quiero uno de 50 centímetros nomás. ¿A quién le hago caso? Y que más que aparezca otro vecino, un tercero, y diga, no, no quiero que pongan container allá afuera porque se ve feo. Entonces, por eso es que tienen que actuar a través del representante válido. Y para que sea válido ese representante, tienen que estar organizados en juntas de vecinos y enviar a ese representante a hacer el trámite que Carolina les acaba de señalar. A mí nadie me había dicho que yo tenía que hacer ese trámite, nomás que me dijo que fuera. Para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Entonces, en resumen, Carolina, uno... Y por lo pronto, si no tienen la organización de la unidad vecinal o la junta de vecinos, lo primero también hay una unión comunal de las juntas de vecinos que las pueden representar mientras ustedes se organizan y hacen sus elecciones, ven sus estatutos y le piden apoyo siempre al departamento de organizaciones comunitarias de la comuna en la cual ustedes residen. Ahí parte el primer trámite. Lo segundo es formalizarse a través de la unión comunal que también les puede prestar apoyo y asesoría. La unión comunal es la junta de juntas de vecinos. En el fondo, todas las juntas de vecinos concentradas en una directiva. Y ahí parten ya con su organización y pueden lograr los objetivos que están planteando. Uno es recuperar ese espacio, limpiarlo, mantenerlo, ya que es responsabilidad tanto de los vecinos, de la comunidad, como de las autoridades comunales y a su vez postular a los proyectos que están disponibles a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sí, pues si los vecinos no entienden, yo he hablado con ellos, he hablado con los que van a botar la basura y todo, pero no entienden. Pues si ellos no viven ahí, nosotros somos los que estamos... Es que eso es a través de la denuncia, como les expliqué. Es que van a botar, mija, van a botar en triciclo, van en la noche, a todas las horas de la noche, van a botar en triciclo, en carros de supermercado. Y la municipalidad tiene la disponibilidad hoy día de hacerse parte, Carmen Gloria, de la denuncia. O sea, si los vecinos están organizados, hacen la denuncia como corresponde, tanto en Carabineros como en la Fiscalía, la municipalidad va a tomar parte... O sea, se pueden empezar a organizar en turnos, por ejemplo, para vigilar el lugar, para pedirle a lo mejor a la municipalidad que estén haciendo, ¿cómo se llama esto? Como pasadas con los inspectores municipales, de seguridad para que saquen las multas. Señorita, yo he hablado con Carabineros. Están botando la basura por ahí y pasan los carabineros. Y los carabineros, se les adicionan los carabineros, los carabineros dicen que ese no es... Entonces no hagamos nada. Que ellos no tienen que ver con eso. Entonces no hacemos nada. Nos quedamos igual. Porque los vecinos no entienden, porque no se quieren organizar. Y entonces seguimos esperando que baje algún ángel y nos haga algún milagro. ¿Esa es la solución? Es que dos contras, los... Si no entienden. Yo cuando he ido a la municipalidad me dicen los vecinos, los vecinos son los cochinos. Señora, señora Sanda, entonces no hacemos nada. Nos quedamos así, no hacemos nada entonces. Nos dedicamos a llorar todos los días por la basura que está allá afuera. Nada más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabe que yo estoy enferma? Nada, pues. Usted dice que nada de lo que sea que funciona. Yo estoy enferma, yo estoy enferma, yo estoy enferma. Me duele la cabeza, estoy con depresión. Estoy con crisis de pánico. Mire, abro en la mañana. Lo primero, abro la ventana y toda la mugre haciendo mi casa no puedo abrir la ventana porque el olor entra para adentro. Señora Sanda, ¿sabe por qué la mayoría de la gente no resuelve los problemas? Porque lo que quieren es reclamar y no resolver el problema. Porque cuando les llegan las soluciones no les gusta porque quieren otra mejor. O porque no saben dónde pedir la solución. Mire, nosotros les hemos explicado cuál fue el problema, cuál es el origen del problema que tienen ustedes, que ha sido la falta de organización. Les hemos explicado cuando se organizan y mientras se organizan incluso tienen que ir a hacer esto, 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 que la vigilancia, que las fotos, que los videos, que las denuncias, que los proyectos del Servicio de la Vivienda y Urbanismo. Les hemos dado por lo menos unas dos o tres alternativas de solución. Pero usted prefiere seguir reclamando. Nosotros no podemos obligarles a que usted busque la solución. Si usted las quiere buscar, movilícese, organícese, vayan. Gracias, Carolina. Espero, señora María Elena, que usted con el cargo que tiene como representante de la Junta haya entendido, haya tomado nota. Nosotros le vamos a explicar además en detalle lo que tiene que hacer. Y empieza a tomar acciones en esto. Estando organizada, las acciones son directas. No estando organizada, también tiene acciones que tomar. Hay dos acciones de distinto tipo. Uno es el intertanto inmediato para evitar que sigan botando basura y para multar a quienes están botando basura. Y la segunda es para lograr que ese sitio tenga otro destino que permita que la comunidad entera disfrute de ese sitio y que no se siga acumulando basura ahí. ¿Estamos claras, cierto? Sí. Ya pues. Entonces, teniendo ya las indicaciones para la señora María Elena, que como representante de esta comunidad es a quien le corresponde dirigirla, cerramos esta sesión.